Tu amor me ha levantado, mi corazón Que no sabía agradecer a Dios Que no sabía, no sabía, no sabía No puedo más llamar, no sabía Para la vida, la vida, la vida, la vida Para 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 la vida, la vida, la vida Ven, yo. ¡Ah, Señor! ¡Alto a tu nombre, Señor! ¡Alto a mi Señor! Ven, yo. ¡A tu barco de su mar! ¡A la hora, a tu barco! ¡En tu amor, a tu barco! ¡Por tu barco! ¡No sabré agradecerte! ¡Alto a tu barco! ¡Ay, por tus palabras! ¡A tu barco! ¡Alto a tu barco, Señor! ¡Alto a mi Señor! ¡En tu amor! ¡Alto a tu barco! ¡Alto a tu barco, Señor! ¡Alto a mi Señor! ¡Gracias!